Empezamos este video con bombazo y es que Kylian Mbappé ha rechazado una nueva oferta del Real Madrid. Según informa el diario The Times, el francés parece dispuesto a explorar todas sus opciones de cara al próximo verano y una de las posibilidades que contempla es dar el salto a la Premier League como agente libre. Mbappé al parecer no está dispuesto a que Florentino Pérez tome decisiones sobre su futuro por él. Fuentes cercanas al jugador indica que se ha mostrado indiferente ante los intentos del club blanco de que firmara un precontrato durante este mes de enero. Mbappé quiere evaluar todas las ofertas antes de tomar una decisión definitiva. Mientras tanto, en Inglaterra, el Liverpool se presenta como el club mejor posicionado de la Premier para fichar a Mbappé como agente libre. Como todos ya saben, el interés de los Reds por Mbappé no es nuevo y desean que el francés se convierta en la principal estrella del equipo, especialmente ante la posible venta de Salah, quien estaría cerca de aceptar una millonaria oferta de Arabia Saudita. Mbappé puede jugar perfectamente en la misma posición de Luis Díaz o de delantero. Ayer quedó demostrado que el Guajiro puede jugar perfectamente por la banda derecha. Pero quiero saber si ustedes creen que Mbappé en realidad encajaría en el Liverpool. Los leo como siempre en los comentarios. Por otra parte, el diario ASS publica que si para el 15 de enero el Madrid no tiene respuesta de Mbappé, apuntarán fichar a Erling Haaland. Este medio afirma que el Madrid está dispuesto a pagar lo que pidan por el noruego y sería una cifra que estaría cercana a los 100 millones de euros. Luego del golazo de Luis Díaz contra el Arsenal, se volvió viral la reacción de Klopp durante el gol del Guajiro. Por otro lado, el entrenador alemán se mostró feliz por el rendimiento del Guajiro, quien por la ausencia de Salah y la gran marcación de los jugadores del Arsenal tuvo que jugar en el segundo tiempo por la banda derecha y dijo, La segunda mitad provocó un cambio táctico en el que Díaz se desplazó hacia la derecha, Gappo se movió hacia el centro y Núñez se colocó hacia la izquierda. El Liverpool casi instantáneamente comenzó a lucir más fluido y amenazador. Realmente amo a Luis Díaz, es un jugador increíble. Ya es oficial y James se queda sin técnico. Dorival Jr. se va a la selección brasileña. A pesar de que el DT se presentó a la primera práctica del Sao Pablo, hoy dimitió a su cargo en el equipo paulista para asumir el cargo en la canarinha. En otras noticias, el exjugador del Liverpool, Jordan Henderson, se encuentra desesperado por volver a la Premier League tras expresar que no ha podido adaptarse del todo al estilo de vida de Arabia Saudita. La poca asistencia de los fans a los estadios, el clima y algunos abusos por parte de la gente ha llevado al jugador a reducir gran parte de su salario para volver a Inglaterra. Otros jugadores que estarían planteando salir de Arabia son Karim Benzema y Roberto Firmino. Y esto es todo por hoy. Recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.